Misiones se prepara para la primera edición de la carrera con obstáculos inclusiva que es organizada por el club centro de cazadores de posadas y que se correrá el 4 y 5 de noviembre próximo se espera que en la competencia participen más de 300 competidores de todas las edades en las distancias de 2 y 5 kilómetros en las modalidades tanto individual como grupal es una carrera inclusiva donde pueden participar los chicos de cuatro años en adelante con la familia y también individual no es cierto nosotros tenemos 14 hectáreas en el club donde también tenemos obstáculos naturales del club no es cierto que no se está ocupando y bueno vimos todo ese escenario dijimos que esto es bueno como para realizar los chicos de rugby de hockey son los que están teniendo un impulso que tienen puesta la camiseta en el club y vienen haciendo varios encuentros y ahora esto es para comprar todo el aparato que corresponde al gimnasio para la actividad propia de ellos a todo el socio del club entonces surge la iniciativa de ellos de los chicos del club va a haber obstáculos que se tengan que arrastrar en el barro que tengan que trepar que tengan que hacer fuerza destreza algunos obstáculos son del club en sí del escenario de ahí y otros obstáculos van a estar van a estar puestos por nosotros digamos de manera artificial